Ojalá y se corrija, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático.